Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí y sobre todo por tomarse el tiempo de analizar mi trabajo para darme algunos comentarios que creo que van a servir mucho para el futuro. Mi trabajo se llama una lectura ideológica de los movimientos sociales juveniles en el estado de Zacatecas, México, de los años 2012 al 2017. Quiero iniciar contándoles que para llegar al tema de investigación, el acercamiento primero fue una inquietud por el tema de la juventud en México. Me interesaba mucho conocer los diferentes discursos para catalogarlos, pero también la manera en que ellos se concebían. De inicio a mí me fascinaba mucho y lo incluyo en la tesis, categorías como los tonas, que creo que no existen en ningún otro lado que son estos jóvenes que dicen yo prefiero vivir un día como rey que mil días como güey y que se meten al crimen organizado sabiendo que en cualquier momento los pueden matar pero que ahí tienen poder, etcétera, etcétera. O los ninis que ni estudian ni trabajan. Y mi primera idea era como muy peligrosa y era meterme con esta idea de la violencia porque el joven se mete en el crimen organizado. Con los primeros acercamientos me di cuenta que era peligroso y empecé a ver estudios sobre juventud y cómo los estaban catalogando y me fui justo al otro lado. A estos jóvenes que no se dejan estar y que sentían y que en su discurso decían que ellos estaban luchando por algo mejor y que querían analizar la forma en que estaban sucediendo las cosas en su estado, en su región, en su país. Y fue cuando empecé con los movimientos sociales juveniles. Realmente tampoco era fácil el acercamiento porque como en cualquier trabajo de grado pues hay miles de maneras desde donde verlo. Pero al ir conociendo primero quise hacer como una investigación más sociológica, de investigación participativa. Empecé a irme a todas sus reuniones, me les pegaba a todos sus círculos de lectura, leía lo que ellos leían, pero también era muy difícil la distancia y todo. Y conforme se fue avanzando la investigación, fui moldeándola hasta enfocarme en el discurso de estos jóvenes. Y después la situación era con qué y todo. Y pues ahorita les voy a seguir platicando un poquito de cómo se fue desarrollando la investigación. Es importante que yo les dejé muy claro desde el principio, que la hipótesis del trabajo es que hay un desarrollo ideológico entre los dos movimientos, el de inicio y el de final. Entonces este desarrollo ideológico toma la democracia como punto de partida, como forma de vida o como modelo. Y hay un desarrollo de la idea de democracia dominante como desde arriba, como negativa, como delegativa procedimental hacia una democracia deliberativa. Entonces estoy dividiendo esta presentación en cuatro. Empiezo por el estado de la cuestión de los movimientos juveniles estudiantiles, delimitación de corpus y características de las fuentes del discurso, la metodología y la hipótesis que les acabo de comentar y cuáles fueron algunas de los resultados. Quiero contarles que para poderme acercar a los movimientos sociales era importante que primero conociera cuáles eran los movimientos más importantes a nivel nacional, que generalmente estaban concentrados en el área metropolitana, en la Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal, luego después que conociera cuáles eran los esfuerzos o los estudios que había de otros movimientos fuera de esta área, que es donde se concentraba la mayoría, y finalmente ver qué era lo que había en Zacatecas. Las fotos que les pongo ahí son fotos que marcan esta diferencia que yo encontré al acercarme al tema de juventud. El joven reconocido como sicario y después el joven que se siente en movimiento y que está haciendo algo por cambiar las cosas como ellos mismos lo creían o lo siguen creyendo. Los movimientos estudiantiles en México más conocidos, y creo que ustedes los deben de conocer bastante también, son el del 68, bastante comentado, estudiado, reseñado, el del 71, y más recientemente el Yo Soy 132, que surgió con las elecciones a presidente en la ocasión pasada. Es importante también hacerles notar que todos los movimientos que había en México de jóvenes antes eran enmarcados en la cuestión estudiantil, como era también el Yo Soy 132 en Zacatecas, pero después fueron como migrando o fueron mutando hacia movimientos ya no solo estudiantiles, sino que abarcaban a todos los jóvenes fueran estudiantes o no. Cuando se hizo el mapeo de movimientos fuera de la Ciudad de México, nos encontramos con varias réplicas de Yo Soy 132 también, con movimientos estudiantiles o con movimientos específicos, por ejemplo, por defender el agua, por defender alguna tierra que quería expropiar, alguna compañía, etcétera, etcétera. Y en Zacatecas hice un muestreo, y en este muestreo me encontré con que había movimientos religiosos, movimientos guiados por empresas, movimientos guiados por instituciones, pero me quise enfocar en los movimientos contestatarios, es decir, aquellos que estaban exigiéndole o recriminándole algo al gobierno, que trataban de responder a la situación que se estaba viviendo en ese momento. Como movimientos contestatarios me encontré con tres, que fueron el Yo Soy 132 Zacatecas, que fue el movimiento de inicio otra vez, porque había muchos años en que no había habido movimientos de este estilo en Zacatecas. Enseguida siguió Cooperativa a los de abajo, y finalmente Asamblea Popular Zacatecas. Esta imagen que pongo aquí es la imagen del final de un evento que se hizo sobre 132 a nivel nacional, cuya sede fue Zacatecas, nada más para mostrarle la importancia que tuvo Zacatecas dentro del movimiento, a pesar de Zacatecas ser un estado chiquito, una ciudad chiquita que nunca había tenido presencia nacional en los movimientos sociales. De los tres movimientos del muestreo que les comento, decidí, y bueno, decidimos junto con mis asesores, enfocarnos en el movimiento de inicio y en el movimiento de fin. Es decir, que el movimiento de en medio, de transición, que fue Cooperativa a los de abajo, lo dejamos un poquito de lado, pero sí quisiera comentarles que este movimiento fue el movimiento como más llevado a la radicalización, porque ellos planteaban hacer una vida comunal, vivir de su propio huerto urbano, abrir una pizzería cuyos elementos iban a estar plantados por ellos mismos, y entonces ya no iban a necesitar del mundo capitalista, etcétera, etcétera. Y entonces la idea era hacer un lugar donde se podían reunir, a tener tertulias literarias, etcétera, etcétera, y vivir bajo un sistema de trueque. O sea, yo no te vendo mis pizzas, yo te pido algo que yo necesito para vivir, y así ya no le hacemos el cuento a todas estas políticas capitalistas que nos oprimen. Aunque era muy interesante ver la manera en que lo estaban viendo, esto duró muy poquito, y fue más una utopía, fue como una manera de experimentar en carne propia estas ideas exacerbadas que permitieron que la Asamblea Popular Zacatecas ya tuviera un discurso un poco más moderado. Las dos imágenes que siguen a continuación me gustan porque marcan mucho la diferencia entre los dos movimientos. Mientras yo soy 132, iba, por ejemplo, a la Cámara de Senadores, al Palacio Legislativo aquí, a gritarles todo lo que hacían mal y a decirles que eran unos corruptos, a Asamblea Popular Zacatecas, su práctica se enfocaba más en este tipo de reuniones en lugares públicos, donde invitaban a quienes estuvieran interesados y ya no les importaba ir a los lugares donde estaban nuestros representantes haciendo las cosas, sino plantear propuestas desde estos pequeños grupos. Entonces, ya teniendo la idea de a quiénes analizar, teniendo el conocimiento desde donde venía el estado de la cuestión, el contexto, teníamos que saber con qué íbamos a analizar los discursos de estos jóvenes, que yo siempre llamo en movimiento, decidimos hacerlo desde los estudios críticos del discurso, tomando los trabajos de Bandico, de Neila Pardo, utilizamos los conceptos de democracia, como les contaba, como una forma de vida, como modelo que ellos estaban tomando y que era su referente para todo, ciudadanía y juventud. Y el periodo, como lo dice desde el mismo título, 2012, que es el año en que inicia Yo Soy 132, y 2017, como el año en que Asamblea Popular Zacatecas empieza ya un poquito a desvanecerse. El análisis retoma los elementos para el análisis crítico del discurso que sugiere Bandico. Él sugiere 14 elementos y en esta tesis, por el contenido de la tesis y por el contexto y todo, se pudieron retomar 10 de esos 14 elementos. Esos 10 elementos yo los resumo aquí en 5 temas principales, que son los tópicos, es decir, los temas de los que nos están hablando cada uno de los discursos, que eran sobre todo democracia, ciudadanía y medios de comunicación. El contexto, que incluye los elementos de Bandico, que son coherencia, actores y detalle, quienes estaban en movimiento, a qué cosa le daban mayor importancia frente a qué otra, y qué tanto había una réplica del contexto y qué tanto el contexto estaba influyendo en toda esta ideología. La retórica, todos los recursos que utilizaron, metáforas, modalidad, a quién satanizaban, a quién victimizaban, qué cosas daban por ciertas que no lo eran tanto, etcétera, etcétera. Las fuentes, aquí encontramos referencias explícitas a movimientos como el marxista, el anarquista, las referencias que toman de teóricos de la resistencia, de teorías del buen vivir que se desarrollan, sobre todo en Sudamérica. Y es muy importante aquí compartirles que el marxismo y el anarquismo lo toman no como una doctrina, no como algo radical, sino como una referencia teórica desde dónde partir. O sea, la idea es que utilizan a estos pensadores para darse una guía, se dan cuenta de la necesidad de adaptarse, y no es que sean marxistas o que se autoproflamen como anarquistas y que tengan estas ideas antagónicas, sino que son algunas, o sea, nos dan a entender que están siendo ocultos, que tienen estas lecturas, que conocen estas experiencias, pero las adaptan perfectamente al contexto. Finalmente, se analizan los recursos verbovisuales, los semióticos, es decir, mundo digital y performance, el uso de máscaras, de pancartas, de los performances esos de amarrar mujeres para hablar de los asesinatos que había hecho Enrique Peña Nieto, etcétera, etcétera. El concepto de democracia es muy importante dentro de toda esta lectura, porque nos habla de una conciencia sobre los sistemas democráticos, y utilizamos estas cuatro definiciones de democracia, las primeras tres como del lado que ellos consideran negativo, delegativa, procedimental, capitalista, y por último, en contraposición, la deliberativa, es decir, la que el pueblo está inmerso en las decisiones y toma realmente un lugar activo dentro de la vida del Estado y del país. Todas estas imágenes que les pongo a continuación, nos hacen ver cómo ellos querían dar esta imagen de, válgame la redundancia, de que conocían la realidad del país y que querían hacer algo al respecto, que no estaban conformes con que estuviéramos viviendo marginación, pobreza extrema, crimen organizado, censura, etcétera, etcétera, y se mostraban de frente, o sea, como para decir, yo estoy en contra de esto. La hipótesis finalmente, y que guía la pregunta de investigación, es que hay cambios en el discurso entre 132 Zacatecas y la Asamblea Popular Zacatecas. Entonces, hubo esta transición ideológica, de paso de democracia delegativa, procedimental y capitalista a deliberativa. Entonces, se tenía que ver cómo estas concepciones de democracia crean direcciones a través de las cuales los movimientos transitan. La pregunta era, ¿cómo explorar el cambio a través de analizar el discurso? Y entonces, encontramos a través de este análisis con las herramientas propuestas por Bandit, que hay muchos elementos que permiten ver el cambio. Mientras 132 nos habla de, yo te exijo a ti, de tú dame lo que yo necesito, y toma bien las decisiones, sean cuáles fueran, habla de este asistencialismo, APZ nos habla de participación ciudadana, yo ya no te vengo y te exijo. O sea, no estoy rompiendo contigo Estado, pero voy a colaborar desde mi trinchera, en lo que yo conozca, yo sea bueno, voy a darte opciones, porque yo sé que tú no sabes de todo. Mientras 132 habla de luchar contra los medios vendidos, Asamblea Popular Zacatecas habla de ser media. Mientras 132 habla de un enemigo común, que en ese momento era Enrique Peña Nieto, que representaba todo lo que ellos creían que estaba mal en la política mexicana, cuando el priismo no permitía que nadie entrara y era algo como divorciado de la sociedad, APZ nos habla también de participación colectiva. De decir, todos podemos poner nuestro granito de arena y todos podemos dar opciones dentro de esto, o sea, no estamos en contra de ellos, no somos unos contra otros, y no tenemos que ver qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera. Entonces siempre hay esta pregunta, ¿no? Si sus referentes son anticapitalistas, estos movimientos son anticapitalistas, como les comentaba en la diapositiva de los elementos que se utilizaron, los referentes históricos son claramente anticapitalistas, y la relación, por ejemplo, entre marxismo y anarquismo ha sido muy estudiados, pero siempre hay que reconocer que estas fuentes son tomadas como una herramienta que crea dirección, no están siendo tomadas como algo radical o como para imponer ese tipo de ideología, o para acabar la idea o reconocerse como parte de esta postura. Realmente son posturas que les dieron un poquito de dirección, pero que el contexto fue maleando, fue cambiando y fueron reconociendo. Entonces sí se nota que están estas fuentes, pero hay una reflexión, hay una trayectoria que no les permite como entrar dentro de estas ideas, y al final reconocen que no están adoctrinados, no entienden a estas fuentes teóricas como una doctrina, sino que son un punto de partida teórico, y se nota que si bien están viendo conscientemente, analizando la situación del país y del Estado, tratan de moldear las posturas, de no ser tan radicales para un lado y para otro, y de repente, pues podría verse como que hasta hay divorcios con las posturas iniciales. Las lecciones de estos muchachos para mí, es que vieron que había una necesidad de adaptarse, como les comentaba, de no radicalizar ninguna postura, y pasaron de un discurso salvífico, donde ellos eran los poseedores de la verdad, donde ellos eran los que leían, donde ellos eran los jóvenes que iban a hacer el cambio, a un autocrítico. O sea, realmente ya no me voy a quejar, y voy a ver desde dónde puedo incidir. Aquí siempre que platico de la tesis, hay una historia que me gusta mucho, una de las consignas favoritas del Yo Soy 132, Zacatecas y a nivel nacional, y decía, hay que leer, hay que leer, si no un bruto como Peña vas a ser. Una mujer que vendía botanas en la calle, se acerca a uno de los jóvenes y le dice, oiga, no me ofenda, yo no sé leer, pero pues yo trato de hacerlo mejor, y fue como un balde de agua fría, que después de una de sus reuniones lo mencionaron, es que realmente estamos ofendiendo a la gente, y en lugar de acercarla, nos están viendo como estos tipos que nos quieren imponer algo y que no tienen nada que hacer porque de seguro ellos no tienen que comer al día, no tienen que trabajar diariamente para poder comer. Es importante que de la tesis hablemos de las contribuciones, logros y contradicciones. Primero, ellos sienten que ganaron la calle desde 132, porque podían manifestarse, porque podían tomar centros comerciales, y sienten que ganaron espacios públicos, y creo que, de hecho, así lo hicieron, ganaron espacios en prensa, ganaron espacios en política, o sea, fueron reconocidos socialmente, su voz llegó a importar, y por eso decidimos que el análisis crítico del discurso era pertinente, porque se volvieron un agente social que era importante y a quien la gente estaba respondiendo. ¿Ganaron los medios de comunicación o están a su servicio? Esta sigue siendo una pregunta, ¿qué tanto estas ideologías que ellos retoman responden a intereses del Estado? ¿O qué tanto están replicando posturas que a lo mejor no embonan tanto como podría ser la del Buen Vivir, que en Ecuador y en Bolivia tomaron mucha moda o mucha importancia en años recientes? Luego, también es importante ver este cambio entre movimiento estudiantil hacia un movimiento juvenil. ¿Qué tuvo que pasar? Esta misma de la anécdota que les cuento de la mujer, había jóvenes que se querían acercar, pero como no eran universitarios, se sentían privados de eso. Había gente que se consideraba anarquista, hay un pequeño movimiento anarquista en Zacatecas, decía, bueno, es que como yo rompí con el Estado, entonces no puedo ser, yo soy 132. Y entonces empezaron a ver que había gente que quería ingresar y que ellos estaban limitando las cosas, y creo que por primera vez ya estamos hablando de movimientos juveniles. Y finalmente, y algo que es muy importante, este trabajo se encargó de analizar el discurso de los jóvenes en movimientos sociales, que es muy diferente a la práctica. Entonces, de repente, era muy importante ver que muchas de las cosas que decían en el discurso, pues no se correspondían a muchas de las prácticas. Pero, hay que entender el discurso como esto que les hablaba yo también de las teorías. O sea, como ideas, como motores y como herramientas que crean dirección, como el inicio de algo, como estar cambiando la forma de pensar para después actuar, pero ellos también están dentro de un marco específico, social, familiar, económico, etcétera, etcétera. También yo les comento en la misma tesis que muchos de estos miembros de movimientos sociales son hijos de gente muy acomodada, que ha estado en la política toda la vida, y pues que también les marca una pauta a seguir. Entonces, fue muy importante para mí, dentro del trabajo de tesis, hacer una diferencia, porque de repente uno se frustra y dice, híjole, pero es que estos me están diciendo esta cosa y actúan todo lo contrario, y tampoco quiero sartanizar ni nada, sino verlo como el parteaguas, como que están viendo su forma de pensar, y me parece una buena práctica dentro de lo que están viviendo. Finalmente, me gustaría hacer un balance de la investigación, y hablar de esta distancia ideológica que fue necesaria tomar, porque creo que uno siempre se enamora de su tema, y yo llego a un punto en que decía, es que están tremendos, es que están haciendo el cambio, y también hay que ver qué tanto, o sea, hicieron su movimiento y todo, y ver hasta qué punto responden a propios intereses, hasta qué punto, y por eso tuve que enfocarme en analizar su discurso, con las herramientas que tenía, darle una distancia, y darme cuenta que sí hubo un tránsito ideológico, pero que tampoco estaban así descubriendo el hilo negro. También es importante contarles que para encontrar las herramientas perfectas de análisis fue un transitar muy largo, se hicieron esfuerzos con muchas herramientas, hubo muchas lecturas, pero creo que estas herramientas encajaron perfectamente para darle una visión amplia al tema que se estaba estudiando. como parte del trabajo de investigación me estuve acercando a algunas redes, algunos escritos y todo, y me acerqué a la red latinoamericana de estudios del discurso, donde presenté algunos trabajos para buscar retroalimentación, a la Federación Latinoamericana de Semiótica, donde también se presentaban trabajos, y en este momento se encuentran dos artículos sobre este trabajo en dictaminación, y hay dos publicaciones, un capítulo de libro y un artículo, y la idea es que el trabajo no solo se quede aquí, sino que con los comentarios que voy a recibir hoy, con los que he recibido en el pasado, pueda ir viendo otras maneras de ver este mismo tema, otras maneras de analizarlo o de enfocarlo. Entonces, finalmente, creo que la contribución de esta tesis es sumarse a la historia de los movimientos juveniles en México, sobre todo en esta parte de la provincia, de estos que no han sido analizados o que han sido vistos nada más como relatos. Entonces, hay una delimitación conceptual que permite integrar esta tesis en una reflexión más grande sobre los modelos de democracia en América Latina y sobre la manera en que la juventud se está moviendo. Les agradezco muchísimo todo lo que han hecho para que esta tesis esté ahorita presentándose y todos los comentarios que me vayan a hacer. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias a vos, Monserrat. A ver si vamos recuperando un poco las pantallas. Ahí está Sara. Ahí está Adrián. A ver. Si querés, podés dejar de compartir pantalla para que te veamos mejor apretando en el mismo lugarcito que tocaste para compartirla. Ah, ahí vamos. Buenísimo. ¿Estamos? Buenísimo. No sé si María del Carmen ahí está. Ahí no se escucha. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Si lo consideran conveniente podemos empezar con las devoluciones del jurado. No sé si alguien quiere hacer una aclaración antes de empezar. ¿Alguno de los directores? No, nada más felicitar a... Adrián, tenés el micrófono bloqueado. Ahí vamos. Sí, sí, sí. No, es que empezó una perrita chiquita que empezó a cuadrar. No, felicitar a Montserrat por el trabajo, también a María del Carmen por la dirección, por la codirección. Y bueno, nada, esto. Un abrazo a la distancia y felicidades. Yo solamente pues presentarme, por fin puedo conocerlos. Ha sido un gusto estar con ustedes en todos estos años trabajando en este proyecto de investigación y pues igual felicitar a Montserrat que ha hecho una excelente presentación de un proceso que fue largo, minucioso y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. No sé quién quiere empezar. No, tenés bloqueado el micrófono. Ahí está. Hice click en el lugar incorrecto. Hablamos un montón de cosas con los jurados y no hablamos del orden. Si quieres, si quiero en... Yo empiezo, no tengo problema. Yo no puedo mirar lo mismo, eh, no, no. Empezá tranquila, empezá tranquila. Bueno, hola Montserrat, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Montserrat participó, creo que en el primer taller de tesis del que, ¿no? El equipo que ahora da el taller de tesis en la maestría este... y se hizo cargo de ese taller. Así que, bueno, es de esa primera experiencia. Recuerdo siempre la sorpresa que tuvimos una mañana fría de julio en Bernal de que ver aparecer a Montserrat y que nos dijera que venía de Zacatecas y que haces acá. Te viniste de viaje y lo hubiéramos arreglado de otra manera. Nosotros preocupadísimos, bueno. Nada. La pasamos bien, creo. Por ahí sirvió. Y, bueno, de hecho sirvió también para el encuentro con Adrián. Así que, supongo que estuvo bien. Pero, bueno, me recuerdo siempre eso. Fue una sorpresa un poco entregraciosa e increíble para nosotros. Bien. Bueno, así que recuerdo eso y agradezco la invitación a formar parte del final del proceso, ¿no? Haber visto un poco ese inicio o al menos el inicio de la formulación y ahora estar a poder haber accedido al producto final. Tengo, bueno, voy a tratar de ser breve, tengo algunas cuestiones para comentar, un poco que se desprenden del dictamen que hice previamente, ¿sí? Así que voy a pasar de todas las cosas que señalo que están bien en el dictamen, ¿sí? Construiste un objeto de investigación de manera adecuada, lo delimitaste, que pudiste dar cuenta de un problema respecto de eso. Después podemos criticar si nos gusta más o menos el problema que vos conclusó, pero vos pudiste hacerlo y eso no es menor, ¿sí? En ese sentido el trabajo final tiene una impronta específica, científica, de interés, etcétera, ¿sí? Ahora mismo en mi dictamen previo yo decía, bueno, hay algunas debilidades, algunas cosas que podríamos seguir trabajando, algunos énfasis que me parece que deberías escarbar más, ¿sí? Algunos creo que ya son las cosas que dijiste en tu intervención, en tu presentación, así que nada, en general los investigadores y sobre todo cuando tenemos mucho tiempo trabajando un tema, somos los más conscientes de nuestras debilidades, ¿sí? De las cosas para hacer todos los que estamos aquí, los conozco y somos investigadores y sabemos eso, ¿no? Como que muchas veces no hay nadie cuando hacemos este trabajo con la reflexión adecuada, con los tiempos adecuados, no hay nadie más que nosotros que sabemos por dónde a nuestras investigaciones se le ven los tornillos y sobre todo el tornillito que está más flojo y dónde necesitamos ajustar mejor, bueno, quizás alguna de las cosas que te diga vos ya la sabés, pero bueno, en principio repetir esto, agradecerte y felicitarte por un trabajo que no siempre es fácil concluir entre algo que uno proyecta y sueña y convertirlo, en general eso que se convierte que es el producto final dista un poco de lo que uno soñó, ¿sí? Pero llegar a eso es un montón, ¿sí? Así que bueno, en principio felicitarte por eso, felicitarte también por el muy buen capítulo 2, esa reconstrucción que haces de a veces esos procesos reconstructivos que tienen que ver con la historización de nuestros proyectos, de nuestros objetos de investigación y demás, ¿sí? Pierden peso incluso dentro de las tesis y demás, porque uno está más interesado a veces en el, en el, en la descripción y en el análisis y en la reflexión sobre el objeto mismo y no sobre su historia, o sea, bueno, me parece interesante, interesante esa reconstrucción sobre los movimientos juveniles por fuera de la, de la Ciudad de México, ¿sí? Por fuera de la centralidad de nuestras, mercados, Argentina también es un país donde su ciudad capital es una ciudad que se come el resto de la diversidad que existe, ¿sí? Todos los que estamos aquí tenemos la suerte, hemos tenido la suerte de vivir algún tiempo en México, es una casualidad no casual, ¿sí? Todos los miembros del jurado hemos vivido dos, cuatro, cinco, diez, muchos años en México y conocemos también eso, esa, esa capacidad, aunque yo siempre me animo a decir que México es un país a su modo hasta más federal que Argentina, Argentina, pero, a su modo, pero las ciudades capitales tanto en México como en Argentina pagocitan la diversidad muchas veces, ¿no? Todo lo que pasa pareciera que fuera, bueno, y esto me parece que es un dato rescatable de tu trabajo, ¿no? Recuperar una experiencia particular en un lugar que no es el lugar central de México y para los que lo vemos de afuera y muchas veces para los que lo viven adentro también, ¿no? que es la Ciudad de México. Salir de ahí y mostrar esas diferencias me parece interesante y me parece que a eso coopera mucho el capítulo 2. Bueno, dicho todas estas cosas celebratorias, voy a algunas cuestiones que me parecen que, o que me hacen ruido, o que me parece que deberíamos trabajar más. Hay dos básicamente, ¿sí? Y las dos tienen que ver más o menos con lo mismo y es, recién cuando contabas la anécdota, ¿sí? Me dabas el pie perfecto para eso y es el sesgo de clase, ¿sí? El sesgo de clase de tus movimientos y de tus entrevistados, ¿sí? Y me parece que ese sesgo de clase no está lo suficientemente trabajado y problematizado en la tesis. Y ese sesgo de clase me parece, esto es una intuición, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo estaba en México, vivía en México cuando la elección de Peña Nieto y entonces vi y era estudiante de posgrado, entonces tenía la gente y iba a la Ibero casi regularmente, entonces, ¿no? Conozco casi de primera mano a esas personas, no a las de Zacatecas, pero sí, ¿no? Y siempre había ahí, clarísimo en el caso del movimiento de Ciudad de México, el sesgo de clase, clarísimo, pero, y me parece que, pero más allá de esto, tanto para APC como para Yo soy 132 Zacatecas, esta idea que vos tenés de decir cómo cambia la concepción de democracia, sobre todo para esto que a vos te interesa, que es analizar, ¿sí? Las concepciones de democracia que se construyen a partir de estos movimientos y cómo impactan, me parece que no son entendibles sin el sesgo de clase, ¿sí? Porque la preocupación por la democracia también es una preocupación de clase, ¿sí? No quiero decir que los demás no se preocupen, pero el lugar, yo siempre discutía mucho con los, con ciertas exquisiteces de las clases medias mexicanas respecto, por ejemplo, de algunas cuestiones de la democracia. Y lo voy a decir con mucha franqueza de sociólogo que cada vez más se dedica a trabajar en sectores populares, ¿sí? Con la panza llena son re fáciles esas cosas. Entonces, la tenemos que discutir desde las ciencias sociales. Esto no quiere decir que a los sectores populares no les interese la democracia porque les interesa, ¿sí? Les interesa la representación política y la cosa, pero me parece que a estos jóvenes tan de sectores acomodados de Zacatecas, ¿sí? hay que ponerlos más contra las cuerdas en el análisis. Y en eso me parece que tu análisis es un poco, no voy a entrar en lo técnico, el discurso y demás, pero es por momentos, vos lo decís en un momento, ¡ay, me enamoré en un momento! ¿No? Está muy bien, todos nos enamoramos de nuestros sujetos en investigación en algún momento, pero me parece que también hay que tomar esa distancia y estos movimientos a mí, yo creo que el cejo de clase de estos movimientos, el lugar donde proceden, las discusiones en las que han sido formados condicionan su reflexión sobre la democracia y eso hay que darle más bolilla a la tesis, creo yo. Y esto está, y acá voy a hacer una cosa en la que me voy a meter en problemas, pero bueno, me cortan, que tiene que ver, ¿sí? con la preeminencia del análisis del discurso, del análisis crítico del discurso. Como está aquí la refute, Sara, que es nuestra referente en la Universidad del Análisis Crítico y demás, yo, ella sabe que es todo lo que digo, no es una desconfianza hacia el análisis crítico, todo lo contrario hay en mí, ¿sí? Soy un ávido lector de esas investigaciones, escucho, aunque no las haga, ¿sí? pero como, en algún modo, como formador metodológico, si se quiere, formador de gente que se inicia en la investigación, yo insisto mucho en que entre la técnica analítica y la perspectiva analítica que nosotros elegimos, ¿sí? no puede ser una demanda nuestra sobre el objeto, ¿sí? sino que tiene que adecuarse a lo que la referencia espírita a nuestro corpus también nos pide. Y yo creo, ¿sí? que de alguna manera el corpus que vos nos presentás podría haber sido también complementado con otro tipo de analíticas. Después, la historia que vos contás de tu tesis, vos nos decís que está muy bien, ¿sí? Que vos, que al inicio intentaste hacer una cuestión más de sociología cualitativa, de participante, o algo, ¿no? Una cuestión así, son siempre difíciles esas cosas, si te costó tomar distancia con el análisis crítico, me imagino haciendo algo participativo, ¿sí? Lo entiendo perfectamente. Pero me parece que nos quedamos, por ejemplo, la enunciación que haces al inicio y que después se retoma poco y que siempre es muy elíptica y por arriba de las trayectorias de estos sujetos, ¿sí? Otra vez vuelvo, hubieran necesitado de un análisis, por ejemplo, de un estudio de análisis de trayectorias. Ya no te digo de historias de vida, no me interesan tanto, pero el análisis de trayectoria y su situación, algún tipo de contextualismo radical, por así decirlo, ¿eh? Hay un montón de ejemplos para eso. Y yo diría que no son contradictorios con el análisis crítico, hasta que podrían ser complementarios. Nos acostumbramos mucho a pensar en eso, ¿sí? Que, qué sé yo, los análisis lingüísticos no van tomadas, no pueden ser complementarios y complementados o asociados a otro tipo de análisis. Yo creo que sí. Acá me estoy comprando problemas, no importa. ¿Sí? Bueno, pero, y sobre todo por el tipo de corpus que tenés, los videos, los, ¿sí? Sí, sobre todo por ese tipo de corpus. Me parece que tendría que haber ido por ese lado más. Y es así, digamos, para mí, algo que deberías insistir en el futuro. Sobre todo con tu material analítico. No quiero extenderme mucho más, porque dije que iba a ser breve y lo voy a hacer. y hay otro elemento, ¿sí? Que también me parece que hay que, que aparece, que transita la escritura de la tesis, ¿sí? Pero que aparece en algunos momentos de la introducción y sobre todo en las conclusiones, ¿sí? En las conclusiones yo te veo a vos con un fenómeno que es más de, previo a la llegada de Andrés Manuel al gobierno, y navegando con todas las cosas que genera ese cambio tan sustantivo que significa para la historia mexicana la llegada de que Andrés Manuel finalmente gane las elecciones, ¿no? Es todo como una historia previa particular, más allá de la posición que uno tenga. Y entonces me parece que hay muchas veces en tu en tu en tu trabajo das como por sentado cierto diagnóstico de la historia o la política o la coyuntura mexicana, ¿sí? Lo das como por sentado, como cierta evaluación de esa historia. Aparece siempre como por sentado y eso no es nuestro trabajo, ¿sí? Después, por nosotros, todo lo de nosotros si pudiéramos y no estuviéramos en pandemia, nos vamos a tomar algo después de esta tesis y charlamos y por ahí tenemos como sujetos algunos los conozco mucho así que seguro un montón de acuerdos respecto de cómo graficar como como ciudadanos, como individuos, como gente que quiere a México, ¿sí? El momento mexicano, la historia, pero en el marco de nuestro trabajo como científicos sociales tenemos que no dar por sentado ciertas cuestiones y a lo largo de la décima de veces aparece como sentado ciertas cuestiones que son las que dicen tus actores, tus sujetos, pero no es necesaria, vos las tendrías que sustentar, ¿sí? Hay historias que hay que sustentarlas, ¿sí? Sobre el final incluso, yo lo había señalado, a ver si lo encuentro rápidamente, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, la, es un parrafito, pero nos da la, no es lo sustantivo de la tesis, pero nos da porque aparece muchas veces respecto de otras cosas, por eso lo digo, pero decís, bueno, el discurso de Andrés Manuel tiene que ver con el discurso de 132, ¿sí? Lo decís como al final, es muy fuerte esa apreciación, ¿eh? Yo no estaría tan seguro de que es lo mismo, pero podemos decir, pero se entiende, pero acá no vamos al yo no estaría tan seguro, lo que hubiéramos necesitado para eso, es una descripción ajustada, comparativa, que nos permitirá tomar eso como cierto, o no, tomar eso como viable, o no, relación entre argumentos y evidencias, y en muchos casos, el argumento, sobre todo, cuando vira hacia el análisis político, en tu tesis, a lo largo, está ausente de evidencias, ¿sí? Y eso, sí, yo lo revisaría con atención, porque le quita solidez al trabajo, ¿no? Esta cosa, o la adjetivación de la historia mexicana, por ejemplo, o de cuestiones de coyuntura, hay que ser cuidadoso con los adjetivos, siempre, porque en los adjetivos estamos nosotros, yo lo comparto, yo comparto algunos adjetivos que vos ponés, ¿sí? como fe, como, como, en otro lugar que no es, ¿sí? El jurado de esta tesis, el jurado de esta tesis, ve otras cuestiones sobre la tesina, y eso, eso, hay que, me parece que hay que aprender a sacarlo más allá de, ahí persiste tu enamoramiento, con el tema y con las posiciones políticas, ¿sí? Y está muy bien, y está bueno que las digas, pero, en el conducto de la tesis, hay que asegurarse, porque eso, de última, esos adjetivos, estén engarzados a evidencias, evidencias demostrables, ¿sí? El trabajo que hacemos. Bueno, dejo a mis colegas que puedan continuar, paro aquí, cualquier cosa, retomamos la vuelta, revisito en, bueno, en felicitarte, y bueno, e instarte que continúes, ¿eh? esta investigación, o las que vengan acerca de los jóvenes. ¿qué silencio? Muchas gracias. Muchas gracias. Sara, Leandro, no sé quién quiere continuar. ¿Querés que siga yo, Sara? Dale. Bueno, buenos días a todos, a todas, también, bueno, felicitarte, Montserrat, a vos y a tus directores, me parece que la tesis es un producto cerrado, que en todo sentido, digamos, que se plantea una pregunta de investigación, una hipótesis, se da una metodología y llega a resultados, y en ese sentido, me parece que el trabajo está hecho, así que en ese sentido también las felicitaciones. Sumándome a lo que decía Fede, y esta idea del rescate, ¿no? Del rescate, en este caso, de una experiencia regional, ¿no? Que muchas veces queda opacada por la experiencia de las centralidades de las capitales, digamos. Me parece que además la tesis es un buen rescate de discursos, percepciones e ideologías de jóvenes que se proponen hacer política, de jóvenes activistas, y de jóvenes que, sospecho, vos me dirás, van a tener un rol central en la elite política y dirigencial zacatecana por el origen de clase, como decía Fede, que ellos tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, varios rescates a la vez, ¿no? Un rescate regional, un rescate de que vos, esto lo decís bien en tu tesis, de la voz y de los discursos juveniles, ¿no? La política es una experiencia, un discurso contado por adultos, ¿no? O sea, y los jóvenes muchas veces están invisibilizados, ¿no? O sea, o son estigmatizados, ¿no? En el peor de los casos, o están invisibilizados. En ese sentido, me parece que tu tesis es además relevante por poner, digamos, por echar luz sobre el diagnóstico, las estrategias, los discursos y las ideologías de un conjunto de jóvenes que decidieron, digamos, actuar colectivamente en un momento de la coyuntura política mexicana. En ese sentido, rescato, el rescate, rescato a la relevancia temática de la tesis. Yo te hacía un comentario en el dictamen que después yo mismo revisé y que además vos salvás bien me parece en tu presentación. Yo no veía tan claro ese tránsito ideológico, ¿no? Entre un movimiento y el otro. Y después, me parecía evidente, ¿no? Digo, entre un movimiento como el Yo Soy 132 y la asamblea que se presenta, se termina presentando elecciones, digo, el viraje que uno hasta podría decir es radical, ¿no? Es un viraje importante en las tácticas colectivas y en el diagnóstico de, como diría Vladimir, qué hacer, ¿no? Que, digamos, qué, desde dónde aportar a la política mexicana. Digamos, si ese tránsito es evidente de alguna manera, vos lo contás bien en algunos de esos detalles y esas transformaciones discursivas, digo, me parece que la presentación de alguna manera está más sólida esa transformación. Yo, digamos, y haciendo esta, digamos, todos los comentarios que te voy a hacer, digo, son por un futuro, porque como te decía, para mí la tesis es un producto cerrado, digo, no, no, pero seguir, digamos, le daría más vueltas al asunto, ¿sí? Sobre todo, digamos, por un lado desde lo discursivo, ¿no? Digo, tratando de hacer un poco más sólido el argumento y por otro lado también desde las prácticas, ¿sí? Desde el diagnóstico de lo que hay que hacer para estos jóvenes, ¿sí? O sea, no sólo desde cómo caracterizan la situación, que eso cambió, sino también de cómo caracterizan qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Y en ese sentido, digo, para mí falta, digamos, o lo traería en la tesis y doctorado, digamos, traería más a las teorías de la acción colectiva, a los movimientos sociales, que es un poco mi, digamos, mi rollo, ¿no? O sea, digo, yo de análisis de discurso sé muy poco, pero algo sé de acción colectiva, ¿no? Y teorías de los movimientos sociales. Me parece ahí que la teoría del enmarcamiento, ¿no? De los marcos de construcción colectiva de significado que han traído Snow, Benford, retomando a Goffman y a todo el interaccionismo simbólico se pueda ayudar para caracterizar un poco mejor estos discursos, estas ideologías, y para poner en diálogo concretamente esa caracterización con, digamos, el entorno, las afueras del movimiento social, que es como te decía Fede, la coyuntura política mexicana, ¿sí? Ahí, digamos, probablemente el discurso, la ideología y las prácticas de estos jóvenes hayan cambiado porque también cambió la política mexicana, ¿sí? Ahí, digo, la teoría de las oportunidades políticas, ¿sí? De la acción colectiva, de los movimientos sociales, digo, te serviría para ir vinculando estos cambios de diagnóstico con estos cambios en la coyuntura, ¿sí? Concretas, como, bueno, digo, en el tránsito de, yo soy 132 a la asamblea de Zacatecas, hubo cambios políticos en México, digo, relevantes, ¿sí? Relevantes, ¿no? Que terminan, como decía Fede, con López Obrador en el gobierno. Eso, por un lado. Me parece, además, que la teoría de los movimientos sociales te daría como más herramientas, un poco más de herramientas teóricas y de observables empíricos, digamos, para analizar algunas de estas cuestiones. La pregunta, ¿no?, de por qué y cómo se movilizan, ¿no?, cuáles son estas tácticas, estas formas de acción colectiva elegidas por estos jóvenes que, además, están inscritas en la historia de los movimientos sociales mexicanos, ¿no? Y el diálogo también, no solamente con la coyuntura política, sino también que vos igual, como decía Fede, en parte lo hacés, con otras experiencias de movilización en México, ¿no? O sea, y en ese sentido, digo, a qué elementos de la caja de herramientas históricas de los movimientos sociales mexicanos se apela, tanto en términos estratégicos, ¿no?, de recursos como también de memoria colectiva, ¿no?, y eso igualmente está, ¿no?, la idea de Platelolco, ¿no?, y una reivindicación también del activismo juvenil y de los derechos humanos, ¿no? Nada, por último, una reflexión en torno a este tránsito que me parece que es lo central y a lo cual le seguiré dando vueltas, me parecía muy interesante la foto, ¿no?, de los 132 y esta idea de la democracia real, ¿no?, la consigna, otra cosa, ¿no?, la importancia de analizar las demandas, las consignas, ¿no?, o sea, que también, digo, la literatura de movimientos sociales te daría como más los anteojos para verlo. No, veía ahí la idea de la lucha por una democracia real en ellos, ¿no?, el tono de denuncia que vos muy bien describís y el paso a un tono más propositivo, ¿no?, es como de un lenguaje más luchista, ¿no?, más bélico, más denuncia, más opositor, ¿no?, a una estructuración colectiva más vinculada a la propuesta porque, claro, se están presentando elecciones, entonces, digamos, tienen que proponer, tienen que pedir el voto, digamos, tienen que cambiar su discurso público, entonces, esta idea de, bueno, democracia deliberativa, ¿no?, de la propuesta, de la participación, ¿no?, de la realización de alguno de estos ideales en el discurso y en la gestión pública, nada, cuestiones que me parecen interesantes y que está bueno seguir profundizando. Yo lo dejo acá, yo tengo solo eso. Muchísimas gracias, Leandro, Sara, el micrófono. Ahora sí, ¿se escucha? Bueno, buenos días, este, bueno, en primer lugar, Monserrat, felicitaciones por esta, en Argentina decimos por esta patriada, ¿no?, por hacer patria, este, venir desde tan lejos con un tema complejo, con un tema nuevo y quiero además aclarar, agradecer la invitación y aclarar que yo me sumo a este, a este análisis, a esta evaluación tardíamente, entonces he leído muy rápidamente la tesis con atención e interesada porque son todos temas que me atrapan, como dijo Fede, este, yo participé de esa red, participo a veces todavía de la red mexicana, de análisis del discurso, este, con Tere Carboi, con Eva y con Daniel y, y bueno, y por supuesto de la latinoamericana, entonces, este, me atrapan estos temas, me resultan interesantes, pero lo voy a hacer breve. Tengo algunos, algunas objeciones, pero, pero quiero empezar diciendo que no es habitual en nuestra maestría que haya tesis que se centren en el análisis crítico del discurso como método y que luego sean leídas por sociólogos, así como, ¿no? En general, somos dos analistas del discurso defendiendo el método y alguien más diciendo al método le falta, este, que es cierto. Pero en este caso, además, en particular, este, yo quería hacer algunos comentarios, voy a tratar de ser ordenada, pero yo tengo algunas, algunas reservas respecto del análisis, después las haré, pero me parece que es importante pensar, y me gustaría preguntarte por qué, que en esta tesis elegiste dentro del análisis crítico del discurso a Van Dijk, más conocido como Van Dijk, ¿no? Y te quería preguntar porque efectivamente Van Dijk es muy seductor en todos los sentidos, este, y sus categorías son muy productivas cuando uno se encuentra con los textos escritos, sobre todo. Pero, a mí me parece que al elegirlo hay un problemita, porque vos, tu tesis se llama, perdón, te tuteo como en argentino, pero bueno, no importa. Tu tesis se llama, ay, la perdí, bueno, una lectura ideológica de las juventudes. Y uno de los cuestionamientos más fuertes que hacemos aún dentro del análisis crítico del discurso a Van Dijk es su definición de ideología, que se da de bruces con las definiciones de la vida 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 oculta o de riesgo bien complejo para empezar a trabajar con las ciencias sociales, con la sociología, con la ciencia política, porque su definición de ideología es una definición muy acotada, es decir, yo cada vez que doy clases de Van Dijk vuelvo a leer un párrafo que dice uno podría pensar que los profesores de inglés formamos un grupo ideológico, eso es como mucho. Entonces me parece que uno de los riesgos del marco teórico, perdón, de la línea que elegiste dentro de la CD es que dialoga poco con las ciencias sociales y me parece que eso va recorriendo tu tesis. Digo, dialogando con los colegas más allá de esto, a mí me gusta mucho la tesis, me gusta mucho, voy a decirlo porque si no parece que solo estoy comentando como la parte, digo, a mí me gusta mucho que haya sido sobre Yo Soy 132, creo que la elección sistemática, o sea, voy a decir una, voy a decir, la aplicación del marco teórico de Van Dijk desde el punto de vista de los significados locales, de las estructuras retóricas, si uno agarra el corpus de los textos de la primera parte y agarra el corpus de los textos de la segunda parte, da perfecto. Le falta un poco de orden en la exposición, yo hubiera hecho de otra manera, pero no es mi tesis, yo no te dirigí, así que yo respeto, respeto muchísimo el trabajo de colegas y de estudiantes en estas tareas que son muy arduas, solo las personas que hacemos análisis del discurso sabemos lo que es sistematizar un corpus, rastrearlo, reconocerlo, delimitarlo, analizarlo, y después tratar de escribir todo eso en 20 años, es muy difícil, así que, mis respetos, eso está hecho, está logrado, hay un cuadro que vos pusiste donde están los valores conceptuales, el paso de un, y me parece que en ese sentido desde el punto de vista de la sede funciona, que es una de las grandes, que es una de los grandes problemas del seductor Van Dijk, y es que funciona, ahora, funciona en el nivel donde Van Dijk es un experto, que es en el nivel textual, todo lo otro es problemático en este marco teórico, en esta perspectiva teórica, el tratamiento del contexto, la cuestión de las prácticas, todo lo que has propuesto de tu investigación, yo te escuchaba exponer tu acompañamiento a los movimientos sociales, ir a las asambleas, todo eso para la elección metodológica que hiciste, es una pena porque no tiene, o sea, Van Dijk no te da herramientas para tratar todo eso, entonces a mí me parece, y esta es mi recomendación, que por ahí, dentro mismo del análisis crítico del discurso, complementar Van Dijk, por ejemplo, con el artículo de Ruth Wodak del enfoque histórico del discurso, que da muchos elementos para trabajar con teorías de rango medio, como te proponía Leandro, o como te proponía Federico, con grandes teorías, que te permite cruzar las distintas variedades discursivas, que es una cosa que Van Dijk no te permite, que es este, ver, que no es lo mismo el video de una asamblea, un debate en una asamblea, que lo que dice una persona en una entrevista televisiva, mediada por tecnología, con medios pasivos de comunicación, entonces todas esas herramientas, quizás, un enfoque, no te digo el de Faircloth porque poco dialoga con Van Dijk, pero el de Ruth Wodak, que toma las herramientas de la retórica, entonces no tienes que aprender mucho de lingüística, alcanza con que le dé un marco de sustento teórico-metodológico a la articulación con las teorías de las ciencias sociales, y eso permitiría enriquecer teóricamente elementos de análisis que evidentemente de la intuición has agregado, yo cuando Federico decía que a tus apreciaciones políticas le faltaba como una especie de rigor teórico, me reía por dentro, perdón, con todo respeto, porque es lo que decimos todas, todos nosotros de Van Dijk, o sea, el señor habla de las élites políticas de Holanda o de Estados Unidos sin citar a nadie, habla del racismo en Colombia sin citar a nadie, y ese es un déficit de esa perspectiva, que a veces, digamos, compramos el bebé, así como tiramos el bebé con la bañera, compramos la bañera, el bebé, el agua, el jabón, y a veces lo interesante del trabajo multidisciplinario que propone esta maestría es abrir ese juego. Entonces, dicho todo esto para que los colegas del campo que por ahí no conocen tanto de la CD, que no tienen por qué, vean que hay algunos problemas de, a mi juicio, hay algunos problemas de la tesis que están atados a la elección de la metodología, por supuesto, mi pregunta es ¿por qué elegiste Van Dijk? Además de, yo sé que es mi sector, pero mi pregunta es ¿por qué elegiste Van Dijk? Y mi otra pregunta es, o que me gustaría conocer, es si percibiste que había obstáculos epistemológicos o metodológicos cuando trabajabas con él. Si esto te trajo en algún momento algunas preguntas respecto de tu propia práctica de investigación. Digo, como para que esta reflexión sirva, en el mismo sentido que los colegas, estoy segura, para una segunda parte, porque la verdad es que el objeto es precioso, yo también quedé prendada de ese objeto, me parece que yo no necesariamente coincido con tu apreciación respecto de cómo se reformuló el discurso de las asambleas popular, asamblea popular, ahí se me fue, no, de la peseta, yo creo que hay matices y hay riquezas, por ejemplo, yo pensaba hay cierta intertextualidad, y ahí recomiendo los trabajos de Daniel Zaslaski con algunos trabajos de discurso zapatista primero respecto de cierta horizontalidad del concepto de democracia, pero que son muy sutiles y que tienen que ver con un estudio de una intertextualidad que hiciste, que hiciste cuando trabajaste voces, pero que me parece que se podría ahondar, entonces, solo en la búsqueda de enriquecer todo esto y de pensar que, insisto, un enfoque quizás desde Ruth Wodak permitiría también recurrir a la retórica, sino al análisis sintáctico más duro, sino al análisis retórico, pero quizás daría herramientas para lo otro, me gustaría preguntarte esto, es decir, ¿por qué elegiste el enfoque de Van Dijk? Si eso te implicó obstáculos epistemológicos o metodológicos, si eras consciente y si en algún momento, que a lo mejor yo lo leí demasiado rápido y en esto pido disculpas, y si en algún momento esto entró en tensión con tus definiciones apriorísticas de ideología, porque una tesis que se llama una lectura ideológica de la juventud me parece que la definición de ideología ahí es un nudo, y es un nudo conceptual que no se puede esquivar, entonces si eso te significó un problema o no, esas serían como mis invitaciones al diálogo ahora, y bueno, de nuevo mis felicitaciones maestra, solo para seguir charlando y viendo cómo vamos a continuar con el futuro del doctorado, y por supuesto al director o a la codirectora, porque yo sé que estas tesis siempre traen sus diálogos entre directores y codirectores cuando hay estos métodos que son un poco albedosos, así que bueno, listo, no digo más, gracias. Muchísimas gracias, Sara, bueno, gracias a todos el jurado, Montserrat, si quieres desbloquearte el micrófono para hacer una devolución a lo que te plantean los jurados. Pues muchísimas gracias a todos, realmente me emociona escuchar todos sus comentarios porque son oportunidades para futuras investigaciones, y a mí me gusta entender todos estos procesos de los posgrados nada más como un pequeño paso para volverte investigador y tener gente tan preparada como ustedes, a mí me da muchas herramientas para seguirle. Creo que la profesora Pérez es la que me hace preguntas específicas y voy a empezar por eso, porque la elección creo que tiene toda la razón, es muy seductor y después de un año de estar ahí en asambleas y de buscar la mejor manera de acercarme y de empezar con un trabajo sociológico al principio de hacer encuestas, etcétera, etcétera, me di cuenta que tenía que delimitar en algún momento. Entonces estaba buscando alguien que me permitiera delimitar y enfocarme simplemente en el discurso, o sea, tratar de que él me diera los elementos del discurso nada más porque sentía que si agarraba más elementos y empezaba a buscar, conocía por ejemplo su concepto de ideología que estaba muy poco acabado y etcétera, pero decía, bueno, esto no lo voy a tomar porque necesito algo que me dé guía para llegar a un puerto y si empiezo a abrir y agarrar contextos y agarrar todo esto, me voy a llevar cien años y a lo mejor sería ideal haber podido incluir otro tipo de análisis del discurso y eso creo que sí es mi tarea para las siguientes investigaciones doctorales o en los mismos eventos estos que me están apoyando a enriquecerme como lo están haciendo ahorita ustedes. ¿Y me encontré obstáculos? Sí, por supuesto, o sea, me daba cuenta de todo esto que yo encontraba cuestiones que no podía analizar con las herramientas de Van Dijk pero dije tengo que dejar algunas cosas de lado creo que ningún trabajo podría estar completamente acabado y les agradezco muchísimo que ustedes me estén dando guía de hacia dónde puedo irme porque es como un hijo que sé que en algún momento lo tengo que soltar pero que hay muchas cosas que todavía le puedo sacar jugo y ver de otros lados y son esas miradas las que ustedes me están dando ahorita. En Bernal a los cuatro días del mes de mayo de 2020 siendo las 11.45 horas los que suscriben Sara Isabel Pérez Leandro Gamayo y Federico Goato constituidos en jurado del trabajo final de maestría una lectura ideológica de los movimientos sociales juveniles en Zacatecas México 2012 2017 dirigido por Adrián Velázquez Ramírez y codirigido por Carmen Fernández Galán Montemayor se reúnen para examinar a la alumna Monserrat García Guerrero pasaporte 13663-1247 y luego de la exposición considera el trabajo de tesis aborda las transformaciones de los movimientos sociales juveniles en Zacatecas durante el periodo 2012-2017 ¿me escuchan? Sí, perfecto. Para lo que propone las siguientes dimensiones de análisis tipos y sistemas democráticos sociedad civil movimientos sociales y juventudes para esto describe de manera amplia ordenada y sistemática el desarrollo de cada uno de los movimientos juveniles de Zacatecas analiza un corpus formado por discursos emitidos por los referentes de dos movimientos sociales juveniles del estado de Zacatecas Yo soy 132 Zacatecas y Asamblea Popular Zacatecas muestra líneas de ruptura y continuidad entre ambos y para ello recurre al análisis crítico del discurso en la perspectiva de Theumbandig las líneas que siguen están destinadas a reflexionar sobre acciones y discursos de estos grupos a juicio del jurado el análisis se vería enriquecido articulando perspectivas y conceptos de otros campos de las ciencias sociales como las teorías de la acción colectiva las propuestas de la sociología cultural norteamericana entre otros no obstante ello la descripción de los discursos políticos las implicancias ideológicas y las prácticas políticas de ambos colectivos es adecuada por todo lo anterior la tesis constituye un aporte original para comprender dos organizaciones centrales de la vida política juvenil del estado de Zacatecas y contribuye al conocimiento de la diversidad de actores y discursos en la participación política de los jóvenes mexicanos durante la defensa la tesista realizó una presentación oral precisa clara y bien estructurada en torno a los ejes centrales del trabajo durante la exposición logró retomar algunos comentarios vertidos por el jurado en los dictámenes previos y resolverlos favorablemente luego de las intervenciones del jurado dio respuesta de manera adecuada a las observaciones recibidas por lo tanto el jurado considera que el trabajo reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de magíster en ciencias sociales y humanidades de la universidad nacional de Quilmes el jurado unánimemente decide calificar el trabajo final presentado por Monserrat García Guerrera como aprobado distinguido nueve felicitaciones muchísimas gracias muchas felicidades Monserrat gracias felicitaciones felicitaciones Monserrat gracias gracias por todos sus comentarios felicitaciones a los directores también no y también gracias a a los jurados al equipo de Quilmes de organizar esta defensa virtual y bueno también a Sara que tuvo poco tiempo para para revisar pero que sus comentarios fueron muy valiosos muchas gracias a todos y felicidades Monserrat muchísimas gracias gracias felicidades y bueno misión y trayecto cumplido muy bien sí